¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo paquetito. ¡Hola Lua! Ha querido colaborar conmigo, mandarme un código de descuento para mis seguidoras y este ha sido el lienzo escogido para esta ocasión. Bueno, deciros, lo primero de todo, que yo os voy a poner el link al lienzo este, que además estaba muy bien de precio porque estaba en oferta, y os voy a poner el código de descuento, por supuesto, para que os aprovechéis de ese descuentito que, bueno, pues que podemos sacar. A ver, que la caja es muy grande, yo no recuerdo que el lienzo fuera tan, tan, tan grande, pero vamos, imagínate cómo ponerlo para abrirlo. A ver aquí. De hecho, desde que hablaron conmigo hasta que me ha llegado el lienzo, atrás han pasado cuatro días, cuatro. Me han entregado una empresa de reparto muy bien, o sea que, nada, muy contenta, de verdad. Me han mantenido informada todo el tiempo vía e-mail, de dónde estaba el paquete, qué empresa lo iba a traer. Cuatro días, os digo, de verdad, cuatro días, ¿eh? O sea, es algo increíble. Un papelito. ¡Uh! Pues sí que es esto grande. ¡Madre mía! Sí, sí. No pensaba que... No me acordaba yo que esto fuera tan grande. A ver. Quitamos esto. Lo apartamos a un ladito. Bueno, eh... El lienzo se llama Amigos de Oriente. Es un lienzo de diamante cuadrado, y la verdad es que es enorme. No recuerdo yo exactamente que fuera tan grande. Así que lo vamos a abrir. Por la parte de atrás de la caja vemos que trae unas instrucciones de cómo podemos hacer la manualidad. Así que perfecto. Vienen sus advertencias, sus precauciones. A un lado tenemos la pegatina con el diseño del lienzo. Y, bueno, eh... Una tortuguita ninja que pone Oralua. Y pone pintura con diamantes. Venga, abrimos el lienzo. En la cajita, porque viene en cajita, cosa que me gusta un montón. Y lo sacamos. Esto sí, lo da el lute. Es grande. Te trocito el que sobra de la caja. Increíblemente grande. Bueno. Vamos a ver. Eh... Donde se abre, aquí. Bueno, ya de entrada veo que la parte trasera del lienzo es como de ciotelo. Esto ayuda a que no se mueva cuando está en la mesa. Es un lienzo tremendo. Tremendamente grande, pero muy grande. O sea, no lo había... O sea, no lo... No lo asemejaba yo tan grande. Bueno, ¿qué encontramos aquí? La pegatina para los botecitos tiene 61 color. Y una pegatina, pues para luego si la queréis pegar donde estáis apuntando vuestros diamantes. Y están troqueladas individualmente. O sea, que esto también es un avance. Porque podemos directamente ir pegándolas en nuestros botecitos. El lienzo es de 60 por 84 centímetros. No recuerdo bien lo que fuera tan grande. Eh... Bueno, seguimos ahí. Nos viene un... Otra hojita de cómo hacer la manualidad. Pequeños consejos y trucos. Tenemos un código descuento para la próxima compra. O sea, que muy bien. ¡Uf! Venga, la bolsita de las... Con el lápiz y todo. Aquí. ¡Uy, qué pinza más bonita, por favor! Bueno. Un washi de Oralua con el tiqui. Un botecito. Con ceras. Vienen tres ceras. Y son bastante gruesas. Y son redondas y además vienen tapaditas. Un lápiz. Con el multi de uno. De tres. Y uno grande de doce. Y por supuesto, la gomita. Para que a la hora de hacerlo sea más cómodo. Y una bandejita. Bastante bien. De tamaño. Yo la veo bastante bien. Y las pinzas es que me encantan. Son más largas de lo normal. Así en este tonito azul. Mira, es que es azul como la parte esta de aquí del lienzo. Me encantan. Son preciosas las pinzas. Una maravilla. Guardamos algunas cositas. Voy a dejar la bandeja para que veamos un poquito los diamantes. Porque ya os he dicho que es de diamante cuadrado. Me encanta el diamante cuadrado. Ya lo sabéis. Y con Oralua tenía que probar este tipo de diamantes. Bueno, os voy a enseñar el lienzo primero. Y ahora hablamos un poquito de esos diamantes. Así. Uy, tendré que quitaros hasta la lamparita. Porque es muy grande. Bueno, mirad. El lienzo. Se nota que estoy un poquito nerviosa, ¿no? Es una chica con un tigre. O sea, una cantidad de colores. Vean Oralua. Treasure. O sea, Oralua tesoro. Tenemos la lista de colores y símbolos a ambos lados de la manualidad. Arriba, por supuesto, la marca de ellos. Oralua. Le Jouge Creativity Sparkle. Es que no lo he ganado. Es plomo no. Y aquí abajo, datos del lienzo. El nombre. Las medidas que tiene. Y aquí sus redes sociales. Instagram, Facebook. Todo. Más cositas. Pegamento vertido. O sea, otro nivel. El lienzo. El plástico es más grueso. Más... No es... No se nota pegajoso como en otros lienzos. Es un plástico súper, súper agradable. Por lo tanto, una maravilla. Y la parte trasera de terciopelo. Ya, vamos. Es que increíble. Vamos allá. Bueno, mira. El tigre tiene aquí un collar. La chica... Ay, tiene un loro también. Por ahí aparece la cola del tigre. Vamos a ver un poquito. El tema de los colores. Tiene colores preciosos. Pero preciosos, preciosos. Bueno. A ver. Os voy a sacar alguno para que veáis. Porque no sé si tiene algún color A, B. A ver. No recuerdo que tuviera ningún A, B. Pero sí. Dos. Tiene dos colores A, B. Tres, cuatro, cinco. Hay cinco colores A, B. O sea, increíble. Y estos son estos de ahí abajo. Bajo. Blanco. Turquesa. Este marrón. Este es normal. Pero estaba en el orden. Azul. Hay dos moraditos en A, B. Y este... Este también es A, B. Pone A, B. El número cinco. Ah, no. Este es el cincuenta y cinco. No. Este no es A, B. Ya está. Digo que me sale. Está en su A, B. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco diamantes A, B. No viene ninguno más especial que yo sepa. Y nos vamos a poner la bandejita para que lo veáis. Voy a poner el moradito que me encanta. Y ahora miraremos en qué parte del lienzo van los diamantes A, B. Uy, cómo brillan. Qué maravilla. Bueno. Esto es increíble. A mí, una de las cosas que me gusta comprobar con los diamantes es qué tal se cogen. Entonces, yo tengo aquí las pinzas. Y puedes coger... Están tan bien cortados que puedes cogerlos de tres en tres. Incluso de cuatro en cuatro, si tienes habilidad. Cuatro diamantes a la vez. O sea, no te hace falta directamente ni un multi ni nada. Con las pinzas puedes coger cuatro. Voy a intentar coger cinco, pero bueno, yo tengo que abrir un pelín. La pinza, ¿por qué? Está como un poquito más cerrada. Madre mía. No. No puedo, pero porque la pinza está cerrada y porque yo no tengo habilidad. Yo no tengo la habilidad. Pero vamos, que cuatro diamantes se cogen sin ningún tipo de problema. Es increíble lo bien cortados que están estos diamantes. Una maravilla. Es superior. Vamos a ver. Vamos a ver los otros tonos así en AB. Bueno, la bandejita, oye, no está mal. Vienen en bolsitas Zil, cosa que es de agradecer. Básicamente porque no te hace falta ningún sistema de almacenamiento. No te hace falta nada. Te trae todo. O sea, directamente puedes coger la manualidad y poner a hacerla. Porque tiene el washi, tiene el lápiz, tiene la pinza, lo tiene todo absolutamente. O sea, es superior. Increíble. La calidad me encanta. Habían hablado muy bien de estos lienzos, pero es que cuando lo tienes delante dices, es una maravilla. Es que es increíble. Los símbolos están muy bien definidos. Mirad. Oye, este qué bonito. Este es el número 58. El símbolo es la Y. Y este lo podemos encontrar, que lo voy a buscar, porque no tiene que andar muy lejos. A ver, aquí. Por aquí. O sea, es parte del loro. Esto, aquí también. O sea, va intercalado con los negros, con los colores oscuros. Va algún que otro brillante. O sea, increíble. Una maravilla. Y por supuesto, estos. También puedo coger cuatro juntos. Muy, muy, muy bien. Vamos a seguir viendo el resto de colores y vamos a ver dónde se van a colocar. Voy a coger este azul turquesita que hay aquí, tan bonito. Este símbolo es... Está también por el loro. Por la zona esta de aquí. O sea, quiero decir que está muy repartido el... El diamante Ebi. Y por supuesto, le va a dar un toque distinto. Mira, aquí se me ha quedado uno de este. Ahí dentro. No te pierdas. Ahí. El color este azul turquesa Ebi es precioso. Es una maravilla. Pero vamos. Increíble. Y lo mismo. Cojo cuatro diamantes de una tacada. Esto ayuda a que los diamantes queden mucho mejor. Por muy mala que yo sea poniendo diamantes. Que lo reconozco. Que no soy la persona más... Mejor poniendo diamantes. La mejor persona poniendo diamantes. Bueno, no es que ya hemos visto los diamantes Ebi. Y que vemos que están súper repartidos. Vamos a hacer un balance así en general de todos los colores que tenemos. Así. A ver. Del número 7 tenemos dos bolsitas. Obviamente el número 7 es el 310. Es el negro. Y hay mucho. Hay mucho negro por toda la zona. Hay dos tipos de oscuros. El 7 y el 34. Que es como un azul marino. Y el Ebi. Estos son los tonos que van en todas estas partes negras. Que bordean tanto al tigre como al loro como a la chica. Todo lo que es marcado en negro lleva estos tres tonos. Y como vemos 7 del número 7 del color negro. Hay mucho porque tenemos dos bolsitas. Luego tenemos en tonos rosas y naranjas. Que es el tigre. La zona del pelo del tigre. De la chica tenemos en lilas la camiseta. La pulsera. Incluso la... Es que diría... Algo de oyente. Pero no sé cómo se llama. El monumento este de aquí. Pero vamos. Luego tenemos toda la parte esta también en tonos lilas. Vemos. Van ordenados numéricamente. Del 1 al 61. O sea que... El 61 es un Ebi. Uy. Los he dejado arriba. Quería quitarle el aire. Y los he dejado arriba. Mirad estos verdes. Qué bonitos. Qué maravilla de tonos verdes. No sé qué os evoca a vosotros. A mí... Calma. Paz. Son colores muy relajados. Muy... Suaves a la vista. Muy... Ya os digo. Parecen súper cómodos de trabajar. Uy. Este qué bonito. Este. El 49. Este es como un cuadradito. Y está todo esto. Mirad. Esto. Este trozo es este color. O sea que encima va a destacar más porque... El tono que yo veo aquí y el que veo aquí es como mucho más destacado. También está por aquí. O sea una maravilla. Es increíble. Bueno, deciros... Que este lienzo, además que estaba de oferta, estaba en 30 y algo de euros. O sea súper bien de precio este pedazo de lienzo. Con estos diamantes tan, 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 tan maravillosos, una maravilla con todas las herramientas que nos trae, entre ellos hasta el washi, que me ha dejado sorprendida, que traiga también washi. Y, por supuesto, lo que más me ha encantado, han sido las pinzas, porque son más largas de lo normal, en un color precioso, porque son en un tono azul pastel, azul turquesa, muy bonito. Y, bueno, las pegatinas troqueladas para una vez que queramos montarlo directamente. Las bolsitas, decir, si no queréis montarlo podéis trabajar directamente con las bolsitas. A ver, yo al ser... Si hubiera menos colores, pues a lo mejor sí que trabajaría con bolsitas, pero como son tantos, prefiero ponerlo en un sistema de almacenaje. Deciros que cuatro días ha tardado en llegar. Ya sabéis que siempre, cuando termino de hacer los lienzos, os hago el lienzo de mi opinión, pero ahora mismo, ahora mismo, mi opinión es que tiene una pinta increíble. Pero increíble. El plástico es que me tiene sorprendida porque está, es súper suave y, por supuesto, la parte de atrás, el terciopelo, increíble. Os voy a dejar todo, como siempre, en la cajita de información. Os voy a dejar mi código descuento. Os voy a dejar el link a este lienzo porque, de verdad, os aseguro que es una pasada. Y, además, ya os digo que estaba súper económico. Y, nada, invitaros a que vayáis a echar un ojillo. Que veáis lo que hay, que utilicéis mi código. Que, oye, que para algo nos los dan para ayudaros a economizar y a ahorrar un poquito vuestras compras. Y, más adelante, cuando lo haga, por supuesto, tendréis mi opinión de este lienzo que veo yo, que de momento tiene muy buena pinta. Así que, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme un día más. De verdad, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, comparte, darle al like, ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!